¡Mora! ¡Mora! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Ya está, ya se lo dije. No le tengo miedo. Así es malo no tenerle miedo. Esperá, ¿no te das cuenta que a mí no me importa lo que piensa tu papá ni mi hermano? Antes no era así, pero ahora estás vos y todo es diferente. ¿Vos estás escuchando? Es la primera vez que le habló así a una mujer. Decime que tengo esperanzas de tenerte, mora. ¿Qué haces? Josemi. ¿Qué haces? No, es que estaba pasando tu papá. ¿No era que no le tenías miedo? Lo hago por vos. Bueno, basta. No me sigas más. Esto es una locura.